Y alguien nos dice, pero ¿por qué planteáis de manera recurrente si alguien debe de emitir o no? Hombre, porque ha sido un desastre de gestión. Y sobre todo, porque tenemos memoria. Y nos gusta incomodar. Doctrina Mato. En la oposición, Rajoy, Mato, los responsables del Partido Popular, gripe A. Gripe A en España. Y el PP en la oposición decía, dimisión ya, dimisión, transparencia, dimisión. ¿Qué es lo que ha pasado? La salud de todos los españoles, en este caso también de todos los madrileños. Que dé la cara y que asuma su responsabilidad. Y si esa asunción de responsabilidad le lleva a la ministra a tener que tomar la decisión de abandonar su ministerio, que lo haga. Es un dato objetivo que ha habido una descoordinación tremenda, que ha habido un desconocimiento tremendo por parte de quien tenía la obligación de conocer lo que estaba ocurriendo. Pedimos, sinceramente, transparencia. Y si no es capaz de darla, pues habrá que plantearse si uno puede gestionar un ministerio de espaldas a la gente y sin transparencia y ocultando datos. Primero ocultó la crisis económica. Luego ocultó la ineficacia de sus medidas. Y ahora, y puede generar un problema muy grave, ha ocultado en Madrid la ministra de Defensa un brote de gripe A en un cuartel. Y ha permitido que unos niños fueran a visitarlo. Y no ha infirmado ni al gobierno ni al ministerio de sanidad. No se puede engañar. No se puede ocultar la realidad. Y espero que el gobierno dé una explicación sobre este asunto que afecta a la salud de los españoles. Bueno, pues por eso estamos muy pendientes de la comparecencia en el Congreso de la Nación. El hombre de las mil caras. Sí, crueldad. No, crueldad. La realidad. Repaso rápido de situación. Pedro Gómez, Sara y Pérez, antes que nada, del Ministerio de Sanidad. ¿Sabemos algo de dónde está la ministra? Por cierto, una información que publica público. El ministerio dice que no sabe qué va a hacer con los residuos de la vivienda de Teresa y de Javier. Sanidad a esta hora desconoce. No sabe qué va a hacer, cómo va a gestionar los residuos de la casa de Teresa Romero. Los sindicatos y los expertos coinciden por esa intranquilidad de los vecinos, coinciden en que no hay riesgo de contagio, les quieren tranquilizar y dicen que no hay alarma social. Pero lo cierto es que todavía no se sabe cómo se va a gestionar esos residuos, cómo se va a limpiar la casa de Teresa Romero. Bueno, todavía no lo saben. Todos los días no lo saben. A esta hora, a esta hora, a esta hora nadie ha dimitido. Y nadie del gobierno ha reconocido aún ni un solo error en la gestión. Y como decía al principio de este programa, aquí no buscamos alarmismo, psicosis ni morbo. Pero aquí creemos en el periodismo que se levanta por las mañanas no precisamente para hacer amigos, sino para contarles a ustedes, a los ciudadanos, qué pasa, por qué pasa y para ser incómodos. Para preguntar lo que creemos que los ciudadanos tienen que saber. ¿Y el consejero de Madrid? ¿El consejero de Madrid dónde está? ¿Debajo de la cama? ¿Desaparecido? Bueno, una cosa más. Beatriz Zamorano, también. Dato, situación ahora mismo en África, en Liberia, en Sierra Leona. ¿Cuáles son los datos fundamentales? Bueno, pues los últimos datos que facilita la Organización Mundial de la Salud desde que se inició hace siete meses este brote bestial del ébola. Hablan ya de más de 3.400 muertos. Sobre todo hablan de personal sanitario afectado. Ya son 7.178 contagios y de los fallecidos más de la mitad están en Liberia. Superan los 2.000. Después en Guinea con Acre con más de 700 y Sierra Leona con más de 600. Antonio, y aunque desde la OMS dicen que la situación sí está mejorando, lo cierto es que también dicen que en los hospitales la situación sigue siendo extrema. Carlos Urquilla.